De la hacienda a los barajas Cerca de Guadalajara Llegó una yegua ligera Que llamaban las aetas A correr con el monarca Un ejemplar de primera Su dueño Daniel Barajas Le apostó mucho dinero A esa carrera mentada En su rancho ganadero En las mil quinientas varas Ese día tres de febrero Arrancan del partidero La yegua casi volaba El monarca muy cerquitas Con un cuerpo se quedaba Ya iban llegando a la meta De esa carrera mentada Un saludo a toda la gallada De unión de Tula Jalisco Por fin llegan a la meta La salida llegó primero Con dos cuerpos le ganaron Al monarca tan ligero Ganó don Daniel Barajas Y perdió Nacho Quintero Y perdió Nacho Quintero Adiós rancho ganadero De la hacienda a los barajas Adiós Adiós a todo Jalisco Yo ya me despido ahora Donde ganó las Aestas A un ejemplar de Sonora Adiós Adiós Gracias por ver el video.